¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer Porque por fin me ha llegado la cámara que más quería, ¿vale? Lógicamente sabréis que la mayoría de youtubers ahora graban con la Canon G7X Mark II Y eso, y bueno, esa cámara vale 670 euros, casi Y quería comprarme otra, ¿vale? Pero buscando, buscando, buscando por ahí por internet Vi una oferta de la misma cámara por 475 euros Y no me he podido resistir, chaval Y la tengo aquí Me acaba de llegar con dos semanas de antelación, si no me equivoco O sea, es impresionante, os voy a hacer un unboxing, 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 unboxing Y vamos a verlo en directo, ahora mismo estoy grabando con el iPhone 7 Pero quiero que hagamos una diferencia de calidad, ¿vale? Y de audio también, así que nada, vamos a abrirlo, ¿vale? Aquí tenemos la cámara, chicos, como veis La tengo en la mano, la tengo en la mano, y yo no me lo creo, chicos, no me lo creo Va a ser la primera vez que yo vea esta cámara persona, ¿vale? Así que me gustaría que primero la vierais vosotros Bueno, primero no cargarmela, ¿vale? Segundo, que la vierais vosotros antes Ya me cargo la caja Perfecto Es que... Ah, que se abre por aquí Se os avisa mucho Y aquí está la... Dos Fuera tonterías, chicos La cámara está aquí Estoy emocionada No, lo siguiente Tampoco, tampoco, tampoco Yo estoy flipando No me creo que tenga Ahora se me cae Me jarto reír No me lo creo, chavales La tengo La tengo No me lo creo No me lo creo No me lo puedo de creer De verdad Estoy flipando Mira esto, tío No me lo creo Estoy alucinando, chavales De verdad Estoy temblando, tío Mira Estoy temblando, chavales No me lo creo Se puede quitar hasta esto No me creo que tenga esta cámara Bien, pues El trípode O sea, así de mano Está por llegarme aún, ¿vale? No sé qué más puedo decir, chavales Aquí tengo la batería Así que ahora mismito, mismito Vamos Voy a poner a cargarla Ya de ya Es la cámara de mis sueños, chavales Bueno, bueno Que ya va a estar ahí El hater El Hater De la vida diciendo Pero, es feo Eso no era las cámaras Ya lo sé, cariño mío Era Donde se pone la batería Y todas las cosas Para cargarla Todas las cosas Pero Pero, oye Que Adiós Me toque y a ver Ah, me quemo Que esto es un sueño Hecho en realidad, chavales Sabéis La de calidad Que van a tener A partir de ahora Los vídeos O sea, todos Absolutamente todos Van a ser grabados Con las SDX Y encima es la Mar 2 O sea Yo es que no tengo palabras No tengo palabras Y por supuesto Esto todo es gracias a mi padre Y si Si no llegase por mi padre Esa cámara Nada la tengo yo Aquí ahora mismo Así que nada La voy a poner a cargar Y un poco más tarde Os voy a poner una Un videotest O bueno Para que veamos la calidad De vídeo y audio Y nada chicos Hasta ahora Oye Soy Jesucristo aquí Y si chicos El audio que estáis viendo El audio que estáis viendo De maravilla Si chicos La calidad de vídeo Que estáis viendo No es ni de un iPhone Ni de un Samsung Ni de ninguna otra cámara Que la G7 X Mark II ¿Vale? Por fin la tengo aquí El audio que estáis escuchando También es el El audio que estáis escuchando También es el de la cámara ¿Vale? Y perdonadme si tengo un pulso Como para ponerme Arroba panderetas Pero No tengo el trípode aún De mano Tengo uno ahí Gigante Es este Es este trípode ¿Vale? Este lo está viendo ¿A que no lo está viendo? ¿Cómo que aún? Vale Ignorar la ropa Y todas esas cosas Que hay ahí ¿Vale? Y si chicos Me parece Sinceramente impresionante La calidad de vídeo Que tiene esta cámara No paro de mirar Arriba a la pantalla Porque me parece impresionante El enfoque que tiene O sea Tiene un autoenfoque Bastante rápido O sea Ahí lo acabáis de ver Lo estáis viendo ahora mismo El audio sinceramente No sé cómo será ¿Vale? Porque lo he escuchado Desde la cámara Más o menos Reproduciendo un vídeo Pero no en el ordenador Así que no sé Cómo se escuchará A la hora de editar el vídeo Bueno A ver No hay nada que añadir El audio Lo estáis escuchando En el vídeo ¿Vale? Que estáis viendo Ahora mismo Estoy grabando este audio Desde mi micrófono Cronkimo Pero vamos El audio es perfecto Y otra cosa Que también se me ha olvidado añadir Es que la cámara No solo hace vídeos perfectos La calidad de foto También es increíble Así que sigamos con el vídeo Y por supuesto Chicos No me olvido De añadir Que esta cámara Es impresionante O sea Me sorprende muchísimo tenerla Sinceramente Es un sueño La verdad Y me da hasta miedo sacarla En plan O sea Estoy en mi casa Y digo Se me cae Se me parte Y me voy a la Nos vamos a la verga Bueno Tú no te vas Pero me voy yo un poco Porque Porque Esta cámara Vale Un riñón y medio Tres cochillas Y sí chicos Esta cámara Vale La increíble cantidad De 640 euros O sea Aquí estáis viendo Una foto por pantalla Ahora mismo Es de la De la tienda oficial De Canon España O sea Es imposible Que falle el precio Pero tuve la suerte De encontrarla Por 475 euros Vale La misma cámara Nueva Por Ebay Y sí Sé que la mayoría De la gente No confía mucho De Ebay O sea No es muy partidario De Ebay Pero sinceramente La cámara Ha llegado perfecta Me ha llegado Con dos semanas De alteración O sea Creía que Iba a tardar más En llegarme Pero bueno chicos Ya sabéis Que a partir de ahora Se vienen vídeos Muy buenos Muy guapos Nada chicos Nada más que añadir Vale Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Pegadle un buen like Si ha sido así Suscribiros Si no estáis suscritos Al canal Y una cosidita Mira Es un certerito ¿Vale? Pero Estas cosas Que yo te voy a contar A ti Mira Tú haces cosas No se las diga nada Porque te hace Un poquito fe En un par de días Subo un sorte Que he hecho yo Para los 6.000 suscriptores Y por Y por Pronto Subo el vídeo En mi setup ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!